Si supiera que sus besos me hacen falta cada día Si no viene se prolonga mi agonía por tenerla junto a mí Si quisiera los luceros bajaría de la luna Las estrellas contaría una por una para verla muy feliz Quisiera tenerla aquí entre mis brazos besando su boca Sentir que se entrega y su forma de amar es maravillosa Si supiera que al pasar cerca de mí me vuelvo loco Que su amor me está matando poco a poco Y me pregunto si supiera Quisiera tenerla aquí entre mis brazos Besando su boca Sentir que se entrega y su forma de amar es maravillosa Si supiera que al pasar cerca de mí me vuelvo loco Que su amor me está matando poco a poco Y me pregunto si supiera ¡Gracias! ¡Gracias!